El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, visitó las obras del Puente Magallanes, donde constató el avance de los trabajos que van hasta la fecha. En la instancia estuvo presente el Ceremio de Obras Públicas, Pablo Rendol, y los candidatos a senadores Miodrak Marinovic y Pedro Muñoz. El subsecretario manifestó que en un 75% van los avances de los trabajos, indicando que la obra en su totalidad será entregada antes de Navidad. Venimos aquí con Segundo Álvarez, que es intendente subrogante, con Pablo Rendol, Ceremio de Obras Públicas. Venimos a inspeccionar este puente, Puente Magallanes, que tiene un avance de un 75% a la fecha. Por lo tanto, estamos un poco más adelantados respecto del cronograma. Esperamos tenerlo listo para antes de Navidad. Este es un puente, recordemos, que lo que va a brindar es seguridad a todas las personas que lo utilizan, que lo utilizaban y que lo utilizarán a diario aquí en Magallanes. Es un puente mucho más ancho, más alto, es un puente que nos va a permitir asumir de mucho mejor forma las crecidas del río y el arrastre que el río Las Minas trae. Esto fue un compromiso que asumimos como gobierno cuando ocurrió en marzo del año pasado el desastre, que implicó un accidente, y justamente fue una parte de una estrategia de mejoramiento de los cuatro puentes que tenemos acá. En la ocasión, la autoridad de gobierno se refirió a las futuras obras y los proyectos que están en ejecución, destacando las conexiones con los lugares extremos. Además, valoró el trabajo que ha realizado la región de Magallanes el presidente de la República, Sebastián Piñera. Nosotros hemos generado una larga red de conectividad, aquí solamente en Punta Arenas, hacia Fuerte Burles, la doble vía hacia el aeropuerto, después los 15 kilómetros que estamos haciendo y con el fin de continuar esa Monte Aymond, toda Tierra del Fuego. Ya tenemos 35 kilómetros casi listos, completos, y tenemos 43 kilómetros adicionales que ya adjudicamos. Y de ahí ya tenemos los convenios con el CMT para continuar hasta, desde Estancia de Vicuña, Allende Calla, hasta Caleta 2 de Mayo, para poder llegar en mucho, para poder conectar aquí toda la región. Y luego, si seguimos hacia Natales, tenemos otro contrato que estamos ya desarrollando, hacia Bahía Talcahuano, y estamos con la prefactibilidad hacia el Ford Osteins para poder hacer este gran sueño que tiene el presidente Piñera de conectar Chile por Chile. Finalmente, el subsecretario de Obras Públicas dijo que las obras continuarán luego de finalizar los trabajos del Puente Magallanes, seguidamente con los otros tres puentes que faltan por reconstruir, dando así una tranquilidad mayor a los pobladores que se vieron afectados por el desborde del Río de las Minas. Gracias. Gracias.